Hoy es un día muy especial y deseo dedicarles unas palabras a mi amada madre. Hoy, más que nunca, estoy consciente de que las oportunidades solo se presentan en la vida una, máximo dos veces. Pero en esta ocasión tengo 365 oportunidades para decirte lo mucho que te amo y lo feliz que me encuentro al saber que tengo a la mejor madre del mundo. ¡Feliz Día de las Madres! De igual manera, le extiendo mis más sinceras felicitaciones a todas las madres del mundo, en especial a aquellas madres venezolanas que todos los días luchan por conseguir un mundo mejor. ¡Feliz Día de las Madres!